La primera página, hice yo primero la descripción de la etapa prenatal porque todas las biografías empiezan, las autobiografías nací en Talán, pero antes de eso había nueve meses yo hice esa página adolescente, que es la de cada uno de nosotros Ya se desprende la partícula del ser, ya la célula terminal es fecundada ya la silencia, fina hebra que custodia la memoria de la vida se esinte y multiplica, ya se arrastra, se adhiere y como un trinto pesa, adormecido, engrosa y crece ya desprende el cerebro donde el tiempo ha de pensarse aflora el sexo y desciende en busca de su nicho el corazón ya se fragua el ligamento, el tendón, el maxilar, la vértebra la osatura que servirá y que será volumen, sombra y un modo de gravitar sobre la tierra ya se pula y colorea el mágico cristal del ojo y se labra la mano del contán, la que trasera el visón de la penumbra de la cueva ya se friega el caracol del oído, se ahonda la garganta se aboveda el paladar y se limita la boca del nombrado a que dirá el poema ya se teje la piel con minucioso estambre y extienden sus raíces los pies que me miran la noche se decanta el perfil, se turba la mejilla y delinea la cara irrepetible flota el cuerpo, ungido de tibieza y nutrido por jugos maternales ya se siente excesivo en la ojedad que lo acoge rompe la burbuja viterina, estruca con la cabeza en pasadizo y se abre paso a la región del aire ya se libera del útero y asoma mínimo y azul es muy tímido, rugoso y ensangrentado ya aspira una bocanada, dilata los pulmones, suma fuerzas y prorumpen un bajito de favor y de victoria ya la luz hiere los párpados, se ajusta la motila y tras largas cilindras se despliega la mirada que ha de atestiguar y hacer poesía en el universo una vez más que se le dé a uno de vos sin palabras una bendición a los hijos que es tanto para hacer estas cosas muchas gracias en nombre del señor Vitor que no está en la ciudad entonces, la van a tener la bienvenida ojalá que esta F-A-R-M-B no sea de banjo eso, sino de peor, nada la víctima de C-A-R-M-B para que se convierta en miembros de la familia de San Juan